Él es mendocino, vive en Europa desde agosto de 2017, se fue por una oportunidad deportiva porque juega al hockey sobre patines, se fue a Francia. Lo vamos a saludar y lo recibimos a Lucas Calanin desde la redacción. ¿Cómo le va, Lucas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y ahí, contanos en qué lugar estás y cómo está eso. Muy bien, muy bien, por suerte. Acá todavía disfrutando del calorcito que en comparación a la diferencia, mi experiencia en Francia, se extiende muchísimo. Estoy en el centro de Alicante en este momento, en lo que sería la Rambla o la peatonal principal de la ciudad y dándome el gusto de poder compartir un poquito con ustedes lo que es Alicante. Ay, gracias, gracias por eso, Lucas. Contanos, en esto se ve gente todavía, el movimiento ahí como es, hay noche, no, ¿qué pasa? Tal cual, tal cual. Es uno de los motivos por el cual terminamos decidiendo venir a Alicante porque hicimos una comparación entre, por ejemplo, Lloret de Mar, que es en Costa Brava, Palma de Mallorca y Alicante y en realidad la mejor relación costo-beneficio terminó siendo Alicante. ¿Por qué? Porque justamente uno de los motivos de los que mencionabas vos, de que el turismo se mueve muchísimo tanto en Alicante como en Palma, pero después lo que es relación costo-beneficio era mejor Alicante porque el turismo se extiende hasta fines de octubre, principios de noviembre y en cambio, por ejemplo, lo que sucedía en Lloret de Mar, que el verano solamente se podía disfrutar julio y agosto. Luego bajaba muchísimo y quedaban solamente las personas hogareñas de ese lugar. Claro. Bueno, Lucas, ¿te parece que empecemos y que des vuelta a la cámara y que vayamos juntos caminando y que nos vayas mostrando lo que estás viendo así conocemos este lugar? Dale, perfecto. Sean bienvenidos. ¿Qué tenemos ahí? Perdón la ignorancia. ¿Tenemos playa? Sí, justo detrás mío, hacia acá. Están en obra en este momento porque al haber bajado mucho el turismo, ahora, a principios de noviembre, empiezan a remodelar todo lo que es la costa del puerto, como se ve en el fondo. Ahí pueden ver el casino, hay un par de hoteles y luego de eso está la playa. Esta rambla que vemos acá desemboca justamente en la playa y del otro lado, como se puede ver, tendrá una extensión, no sé, unos 600, 700 metros más o menos, bueno, un poco más de la ciudad. Esta es una de las calles principales que bajan desde, esto conecta prácticamente, podría decirse, es una calle que baja desde San Vicente del Raspey, para que se den una idea, es como decirte que la distancia entre la ciudad de Mendoza y lo que sería el parque o un poco más lejos, para así decirlo. Perfecto. Y ahora, bueno, ya están todos los preparativos para Navidad, es una ciudad que... Wow, ¿en serio ya? ¡Qué ansioso! Sí, sí, te juro, muy, muy. No sé si se alcanza a ver, pero, por ejemplo, ya están todas las decoraciones. Sí, se ven como unos baterines, ¿no? Hay como que cortan la calle a lo último. Tal cual, son carteres luminosos, que incluso en la noche, si vas caminando a tardes horas, se ve que van haciendo test desde ahora, y según tengo entendido, es una ciudad que tiene muy, muy, muy en cuenta el tema Navidad, entonces hacen un pesebre, no sé si es justamente aquí donde estoy parado o en el final de la Rambla, perdón, por allá, un pesebre que dicen que es de los más grandes de toda España y hay mucha conmemoración, mucha gente que acude. ¡Qué lindo! Se vive desde muy temprano, como pueden ver acá un par de restaurantes todo al costado de la Rambla, bueno, bastante, bastante concurrido para la altura del año en el que estamos. Sí, decías, Alicante, bastante turístico, si nos vamos a dar una vueltita por allá, ¿qué nos recomendarías? ¿qué no tenemos que perdernos? No sé, la sugerencia que tengas, pensando en la gente que nos está mirando. Y mirá, hay mucho para hacer en Alicante, por ejemplo, tanto para la gente joven, mucha noche, muchas boliches, bares, tal cual. Después, por ejemplo, se ve también mucho turismo de gente mayor, porque, por ejemplo, un poco a las afueras de Alicante, te estoy hablando, en tranvía más o menos a unos 20 minutos de camino, está lo que es la zona de San Juan, y muy lindas playas, playas extensas, y ya la ciudad ya es mucho más diferente, porque, como podrán ver acá, edificios podrían decirse ya con varios años de construcción, en cambio ya en la zona de San Juan es todo nuevo, mucho más abierto, es otra arquitectura completamente diferente. Me da la sensación, Luca, de que esos edificios deben ser de personas residentes que viven ahí y que tienen sus pisos, no sé si esa parte es tanto de turismo, o estoy equivocada. No todo, no me animo a decirte 50-50, pero una ciudad bastante, bastante dependiente del turismo. Bien. Eso sí. Estábamos hablando recién de la noche, me interesa un montón este tema, y mirá dónde me voy a frenar. ¿Cuánto sale, por ejemplo, una entrada en un boliche ahí? Y mirá, yo creí que lo iba a encontrar más barato, sinceramente, pero sale lo mismo que me salía en Francia. Una entrada promedio a una discoteca o un boliche te sale algo de 10 euros. 10 euros. A ver si podemos ir un poco hacia arriba. ¿Y un trago? ¿Va con trago la entrada? Sí, siempre son, normalmente son 10 euros con una consumición. Luego de eso, dentro de la discoteca, ir a un boliche es lo más caro que podés llegar a ser. Por ejemplo, si vas a un bar, podés encontrar una cerveza desde 5 euros 50, 4 euros 50, 3 euros, dependiendo del bar que vayas. Pero normalmente si te guías por una discoteca así, lo más caro para salir en la noche es un boliche. Bueno, ya sabemos que si vamos a Alicante no tenemos que salir a bailar, nos tenemos que quedar tomando mate en la Rambla. O nos quedamos tomando unos mates con vos también, Lucas. Ningún problema, ningún problema. Son siempre bienvenidos. Lucas, muchísimas gracias por mostrarnos este lugar tan bonito, tan bonito. Gracias por tu tiempo. Es un placer para mí también. Pará. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Mostrate y salude. El clásico. Tenés que dar vuelta a la cámara y mandar tu saludo a Mendoza. Hay que mandarle saludo a la novia. ¿A quién? Ahí estoy, ahí estoy. A la familia, a la familia de los amigos que se los extraño siempre. Y nada, un beso grande a mis padres, a mi hermana, a mis amigos. ¿Cuesta mucho la distancia? A ver, yo creo que eso va en cada uno. Yo siempre tuve el deseo de venir, por lo que nombraron ustedes. Tuve la oportunidad de venir por un sueño deportivo. Por el toque, sí. Y claro, entonces es un sentimiento compartido porque sí cuesta, sí se hace sentir, pero cuando uno, por ejemplo, lo añoró tanto y siempre lo quiso hacer, bueno, como que cuesta un poco menos, podría decirse, pero sí, siempre, siempre. El abrazo con la familia siempre se extraña. Bueno, Luca, te soltamos porque entendemos que tenés que ir a trabajar, así que te dejamos así, no perdés el trabajo por nosotras. Te mandamos un beso enorme y cuando estés por Mendoza, avísanos. Dale, ningún problema, les aviso. Dale, Les aviso y tomamos los mates que acaban de comprar recién. Amargo o dulce? Amargo. Vamos, soy de mi timbo. vamos, vamos, Gracias.